Bueno, aquí vemos una carta, una carta formal, ¿sí? No importa el contenido, lo que nos interesa saber es, bueno, las distintas partes de la carta. Ustedes ya los deben conocer, pero bueno, lo que quiero que miren ahora es cómo está diseñado, qué elementos tiene. Tenemos un, bueno, el título del documento siempre, que lo guardemos, si no siempre nos va a aparecer documento 1. Y tenemos un encabezado, que en este caso está en negrita. Tenemos una fecha, que ¿cómo puse la fecha? La alineé hacia la derecha. Y los párrafos tienen sangría, ¿sí? En este caso les puse sangría de primera línea. Y luego, hacia el final, puse el saludo, ¿sí? Que está alineado hacia la izquierda y la firma alineada hacia la derecha. Lo que yo quisiera es que ustedes ahora puedan practicar, armar una carta formal que tenga esta estructura, que tenga un encabezado, que esté en negrita, ¿sí? Con firma, con saludo, con todo lo que ven ahí, ¿sí? Ustedes elijan el tamaño de la tipografía, puede ser 10, 11, 12. Yo en este caso elegí una fuente que se llama verdana. Ustedes elijan arial, ¿sí? Que es una de las más comunes. Si ven ustedes que las palabras se les marcan en rojo debajo, es porque o me faltó una letra o me faltó un acento. O, por ejemplo, es un apellido, ¿sí? Un apellido o un nombre que no reconoce el diccionario. ¿Por qué se me pintan las palabras? Porque hay un diccionario detrás que está chequeando que esa palabra que yo escribí esté bien escrita. ¿Esté bien escrita para quién? Para ese diccionario. A la derecha de todo el texto de cada párrafo no está desprolijo, está todo alineado en el mismo nivel, ¿sí? Si se fijan. Es porque yo definí que la alineación fuera justificada. Tenemos la alineación derecha, que es como la fecha, la alineación izquierda, que es los saludos, y la alineación justificada, que me permite, cuando yo tengo un párrafo, que esté igual de los dos lados, ¿sí? Que del lado final no me quede desprolijo o con bordes irregulares, ¿sí? ¿Cómo hacen para alinear eso? Mira, te voy a mostrar. Pinté el texto y le puse justificar. Directamente lo hice con el ícono. La otra forma de hacerlo es formato, párrafo, acá, alineación justificada. La idea es que podamos armar esta actividad, ¿sí? Pensando en nosotros, docentes, diseñando una actividad para la escuela, ¿sí? Utilizando el Word para presentarlo. Un poco lo que hicimos con la carta, ¿sí? Pero en este caso, pensemos en una actividad didáctica concreta que después nos pueda servir. Si yo soy docente de plástica, bueno, pienso una actividad con plástica. Si soy una profesora de inglés, pienso una actividad con inglés. Puntualmente lo que vamos a hacer es pensar una actividad concreta, como les decía. Y en el Word tienen que estar indicando, ¿sí? El título, el nivel, área y tiempos estimados. Objetivos de la actividad, contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, como cuando se planifica una actividad, ¿sí? Están todas estas características puestas para pensar la actividad, ¿sí? Bueno, describen brevemente la actividad y los recursos que van a necesitar. ¿Qué es lo que les pido para la presentación, además de todo esto? Que esté en Arial 12. Ustedes ya saben cómo poner la tipografía. En interlineado 1,5, título principal, ¿sí? En Arial 14 y en negrita. La idea con el punto 2 es que dentro de la actividad ustedes puedan buscar un link o un enlace y lo sugerimos dentro de la actividad. Es decir, que ese video, si yo fuera docente, se los mostraría a los alumnos. ¿Para qué? Para que vean tal cuestión. Muestro ese video o, si prefiero mostrar una diapositiva. Tienen YouTube y el otro sitio que tienen es SlideShare. SlideShare no son videos. Lo que tienen son presentaciones de PowerPoint, que hicieron, por ejemplo, otros docentes, en donde se exponen conceptos principales. Bueno, y en cuanto a la presentación, los títulos secundarios, es decir, ponen el primer título, el principal, en Arial 14, negrita. Los títulos secundarios en Arial 12, negrita y subrayado. Y una cosa más, armen una tabla. Sí, yo acá abajo les indiqué una tabla. Dice pregunta o indicador. La idea con la tabla es que ustedes puedan, en base al video y en base al objetivo de la actividad, plantear algunas preguntas que le harían a los alumnos. Preguntas cortas. Bueno, armen la tabla, que tengan las dos columnas, una pintada de verde. Yo sugerí que esté pintada de verde. Si la quieren pintar de otro color, no hay problema. Pero un poco para practicar, pintar tablas. Y completen, sí, les voy a pedir todos estos datos del punteado que está en negrita. El curso que quiero que vean de Paz Docente es el placer de la escritura. ¿Para qué? Para que podamos ver paso a paso algunos secretos, algunos consejos de cómo dar formato a nuestros archivos, a nuestros documentos. Ahí lo van a ver paso a paso. Si hay algo que no se acuerdan cómo lo hago, cómo no lo hago, bueno, ahí lo tienen paso a paso.